muy buenas guapis bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal como veis en el título en esta ocasión os traigo un vídeo que bueno ya hacía bastante tiempo que quería subir y bueno antes que nada quería pediros perdón ya que va a haber momentos en los que esté un poquito desenfocado y me muevo muchísimo hay partes en las que he cortado porque me salgo de pantalla pero bueno básicamente es un vídeo que quiero enseñaros porque creo que es algo que os puede ayudar y que os puede venir bien si habéis visto mis vídeos anteriores sabéis que suelo enseñar el set anterior cuando ya tiene crecimiento aproximadamente como mínimo lo suelo dejar unas tres semanas un mes y ya hay veces que hasta con dos meses casi de crecimiento y habéis podido comprobar que no tengo levantamientos lo primero que hago como ya estáis viendo es retirar el anterior set en este vídeo solamente os voy a enseñar el paso a paso que hago en una uña porque como hago exactamente lo mismo en todas pues os enseño simplemente una uñita y ya está como estáis viendo es retirar sobre todo lo que es la zona de la punta con esta punta que es de seguridad y que bueno tengo hace bastante tiempo y si no recuerdo mal me la regaló amanda como casi todo lo que tengo así de de brocas me las ha regalado ella la verdad es que ella las prueba y ve que son buenas y le gustan y siempre me ha regalado cositas también lo sabéis si veis mis vídeos y bueno como veis voy limpiando tengo que limpiar obviamente y así ver qué es lo que necesito retirar mejor ya retirado prácticamente toda la punta da igual que quede algo no va a pasar nada se va no se va a notar y luego lo que hago es retirar un poco de la zona de lo que sería la cutícula pero del crecimiento no sé cómo se llama eso lo siento como ya sabéis yo no soy profesional yo no tengo título de técnica en uñas yo todo lo que he aprendido ha sido autodidacta viendo vídeos en youtube y todo lo que hago es porque a mí me funciona y me va bien y yo os comparto lo que yo hago que a mí me va bien tanto en mí como en mi madre o en mi hermana y en poquitas amigas que he trabajado no trabajo haciendo esto como bueno pues eso como un trabajo no no lo hago como trabajo es más como un hobby por ahora en un futuro si me gustaría hacer algún curso pero por ahora no no lo estoy haciendo es hobby vamos a decir y bueno como veis ya retirado casi todo el producto de punta y también he limado un poco en la zona de cutícula del crecimiento y levanta un poco lo que es la zona de cutícula con un palito de naranjo y la verdad es que es mucho más fácil acceder a la cutícula con el palito de naranjo que con el empujacutículas y bueno pues le he pillado también yo ese truquito y si lo uso y me gusta bastante y ahora con esta broca para retirar cutícula que también me regaló amanda voy retirando lo que es la cutícula y limpiando con el pincelito para ver bien y no retirar en exceso no aprieto todo el vídeo va a estar en velocidad normal no está acelerado para que veáis bien como lo hago espero que se pueda apreciar así es como agarro el cepillito con la mano en la que tengo el torno con los dos últimos dedos lo dejo ahí también se lo vi a amanda eso que creo que también se lo ha visto alguna rusa no sé yo se lo he copiado de amanda también y la verdad es que es muy fácil hacerlo así voy limando sin apretar simplemente es frotar un poquito no hay que apretar en absoluto porque si no es cuando te puedes hacer daño vuelvo y repito que esta es la manera en la que yo lo hago espero que no me venga nadie a querer decir que lo estoy haciendo mal de malas maneras obviamente si lo estoy haciendo mal decírmelo yo encantada de leer vuestros comentarios y de mejorar obviamente hasta ahora no he tenido problemas la manicura rusa solamente me la he hecho a mí y a mi hermana dos veces y tampoco ha tenido problemas mi hermana cuando lo he hecho así que bueno cuando pueda repito haré cursos porque si obviamente quiero tener cursos hechos para mejorar pero por ahora todo lo voy usando en mí lo voy practicando en mí y me va funcionando tengo la broca semi tumbada es que no sé los ángulos la verdad perdonarme espero que podáis apreciarlo no está en punta en punta aunque estoy viendo lo ahora y parece que está como muy en punta y parece que puede hacer daño pero no estoy apretando no estoy haciendo daño y ahora con esta otra broca voy a terminar de limpiar por debajo porque como veis es más en punta aunque no termina en punta del todo es más redondeada la punta pero es más finita que la otra y con ella puedo hacerlo mejor solo hacer de medias a un lado luego cambio la dirección del torno y hago de media de la cutícula hacia el otro lado así es como lo hago la verdad es que es una manera muy rápida y buena de hacerlo siempre me funciona bien vuelvo y repito que no debéis apretar para nada las brocas que estoy usando en este vídeo que son del pack todas sí bueno la primera que usé que es de punta de seguridad no sé dónde comprarla me imagino que estarán en cualquier sitio en ebay en aliexpress en tiendas de uñas es una punta de seguridad y tanto esa como la de cutícula me las regaló amanda así que no puedo deciros dónde las compré porque no las compré y las otras que uso son de aliexpress en la cajita de información dejaré el enlace si no me acuerdo pedírmelo que os lo paso porque lo tengo todavía fueron muy baratas y a mí me encantan me han salido muy bien y me gustan bastante una vez que ya tengo la cutícula limpia lo que hago es desvanecer el crecimiento con la uña natural y limar un poco la uña natural para prepararla y quitar la grasilla natural y así poder hacer el siguiente set como veis utilizo una lima que está bastante vieja la verdad porque lo que tengo es gel y se desvanece muy muy rápido y éstas son un pack que me compré en endez antes de que cerraran la tienda y son 100 180 utilizo el lado de 180 que como he dicho está igualmente bastante viejita la lima la uso para estas cosas no para dar el terminado a lo que es la forma de la uña cuando ya está construida esa suelo usar otra que está más nueva hasta que bueno se vuelve viejita y también la uso para esto porque así siento que hago menos daño a lo que es la uña natural igualmente como estáis viendo suelo limar en un mismo sentido la preparación es buena apres el poro lo justo y necesario y poquito no lo hago muy fuerte como estáis viendo son simplemente unas pequeñas pasadas y ya está aquí he de deciros que ya había cortado la cutícula que no lo dejé en cámara porque básicamente no lo hice en cámara soy así de inteligente y siempre que me pongo a hacer este tipo de vídeos porque tengo uno parecido en el canal que hice hace ya unos meses de las primeras veces que empecé a hacerme la manicura rusa y soy tan inteligente que lo hago siempre con la mano que no domino ya os he dicho anteriormente que soy ambidiestra pero que manejo mucho mejor la mano derecha que la izquierda entonces no sé por qué siempre que decido grabar este tipo de vídeos como estáis viendo estoy haciéndolo en la mano derecha o sea estoy trabajando con la mano izquierda no sé soy inteligente ya lo he repetido dos o tres veces así que bueno simplemente no me di cuenta y me salí de cámara y corté la cutícula fuera de cámara no había mucho que cortar y estoy usando una tijera que también me regaló amanda para retirar la cutícula y la verdad es que me encanta va muy bien no sé si es hay que tener mucho cuidado porque corta una barbaridad así que retira muy bien yo la corto antes porque no puedo terminar de dar el limado con una broca que tengo porque el torno es bastante rápido para utilizar esa broca y me quemo y vuelvo a repetir que es la manera en que yo lo hago porque a mí me funciona y me va bien y no lo hago fuerte y no me hago daño como podéis ver no tengo la piel quemada ni la tengo sobre limada ni tengo aros de fuego en las uñas nada de nada porque porque obviamente pues lo he ido haciendo con cuidado hasta saber cómo hacerlo bien pero que me esté dando a entender y que no esté siendo un vídeo muy complicado de entender en estas uñas luego me iba a hacer otra vez un relleno de gel entero para hacer un esmaltado semi permanente y así de esta forma ahorro material obviamente y tiempo también de construcción de la uña voy dando también un poco lo que es la forma a la uña en este caso iba a tener la misma forma así que simplemente limé un poco laterales y cuando ya vi que estaba bien que ya no era necesario seguir limando pues limpie la uña bien con alcohol y bueno pues para otro vídeo ya os enseño cómo la preparo para hacer el relleno con gel y cómo le doy forma a la uña son vídeos que ya llevo tiempo queriendo subir y que también alguna de vosotras me habéis comentado y me habéis dicho que os interesaría ver cómo limo para dar forma a la uña después de haber hecho una construcción de gel o ya que sabéis que es lo que básicamente estoy trabajando últimamente ya no uso acrílicos bueno uso acrílicos para hacer mi poligel casero nada más a mí me gusta mucho cómo queda la uña queda perfecta para hacer un nuevo trabajo y como veis no hay levantamientos así que genial espero que os haya gustado el vídeo que os sea de ayuda si queréis algún vídeo en específico simplemente escribirlo en los comentarios estaré encantada de ayudaros con lo que pueda muchísimas gracias por ver y comentar si te ha gustado da like y suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subo vídeo nuevo de nuevo muchísimas gracias que tengáis un bonito día y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo adiós